E.A.Sports, it's in the game. Y sí señoras y señores, ante el miedo de que me llegue el copyright por la música de fondo, porque estoy pensando si son los Arctic Monkeys o no. Esto es el FIFA 14, la temporada 14 de FIFA. Acordamos de empezar asegurándonos de que todo esté como debería estar, no sé. Esperen. Wait. ¿Vamos a ver el partido? ¿Vamos a ver el partido? Pero yo sí lo quiero. Estalizaciones del equipo. ¿Habrá alguno de Argentina? ¿Va a decirle que no? No, no importa No importa, sigamos Busca River Titular, visitante Bombonera Me cargó toda la confiación del FIFA 13 que estaba muy pero muy bien Uh, este, este Es mi pesadilla este Es mi pesadilla este nivel Es mi pesadilla ante todo igual Por cosas como esas Es mi pesadilla No, es mi pesadilla este Este cosa No hay forma de tirarle un diagonal para ahí Es el tema Ahí se me fue de recuadra Estoy buscando un botón en particular No, esto es una locura Vamos a ver la cancha de boca De FIFA 14 La bombonera La única cancha que hay licenciada en FIFA 14 Creo que no hay ninguna No hay ninguna genérica tampoco Yo pensé que Hasta el año pasado esta cancha estaba con el nombre del bombástico Si no me equivoco Que este equipo esté orgulloso de la temporada que está haciendo hasta el momento Esperaban ocupar los puestos altos de la clasificación Pero nada está saliendo como habían planeado La presión cada vez sea de más palpable en el estudio Un momento de partido Oliver Benito Ledesma que no lo tengo yo No lo conozco No, vamos a dar el gusto a la gente Boca River Este Atención Si lo están viendo No es No 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 es online este partido Atención Bien, sigamos No Pasó Nada Orión Me llegan notificaciones de medio planeta Que está jugando a FIFA 14 No es entendible Esto Está grabándose a las 1 y 20 de la mañana O sea A nada de que se Desbloqueó para que lo pueda jugar todo el mundo Que lo compró desde antes Y yo como Como buen usuario Estoy disfrutándolo Desde prácticamente el primer minuto Está bien Está bien Maidana Ledesma Ledesma Gutiérrez Ledesma Contra el otro Ledesma Había ganado el de Boca Pero ahora lo ha perdido Ahí sigue jugando la demo todavía Ahí se quedó en ganas de comprarlo Me parece Centro El cabezazo Y gol El primer gol De FIFA 14 El Burrito Martínez El Burrito Martínez Se abre el marcador 1-0 Señor electrónico Se hace con el balón En la banda Para ser justo Hay que reconocer que el centro No era nada bueno Un cobro Un cobro Un cobro Posición adelantada Que sueño jugar en la bombonera Con el FIFA Y que sea oficial No un parche Porque con parche Las veces que he jugado En la bombonera Dios Tiene el segundo Y con falta y todo Martínez otra vez Y Me di el Me estoy dando el gusto De verlo oficial Esta vez Igual O la tiene Creo que me zarpé Creo que está De como 8 minutos El partido Tiene un golazo ¡Uh! Y si Gol Gol de Román Y Román Hace el topollillo O una especie De ello Buena jugada Buena acción Y por tanto Buen gol El portero llegó al primero Pero el atacante Estaba muy atento Esperando el rechace Y ahí está Para atrás Igual de Rechermes Servidísimo ¿Humillará a River En la bombonera? Creo que me estoy pasando De goles No de goles Me voy a pasar de goles Si me paso Por haberme pasado Del tiempo Tenemos 2-0 27 minutos Para el tercero Para el tercero Uuuuuh Otro intento Otro intento Ay va Tampoco Y ahora Agarrate Susanita No sé por qué Es Susanita Pero bueno No sé ni quién es Susanita Y seguimos Seguimos Con el descuento Nada Y me trae para el river Y me trae para el river Seguimos 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 Ahí la toqué mal Bottinelli Por eso estoy en algunos minutos Callao Tato de estar concentrado Lo mejor que pueda Sánchez Minho Sánchez Minho Un compañero se abre Y puede recibir Puede entregar al centro Tiene el descuento Solo porque El reintento Afuera En el último minuto De adicionado Porque ya hay un minuto De adicionado Esta que se termina Ya En el primer tiempo Y ahora sí señores Final del primer tiempo Ganó 2 a 0 Con Boca Un gol de Mariano Martínez Y un gol de Riquelme Que acá lo van a ver Vamos a ver Vamos a ver Martínez de cabeza Ahí está No, es el fallo Y acá está El gol de Riquelme Era una buena maniobra En la que se le dan Por atrás a Riquelme Y La pelota Se la pasan por detrás A Riquelme El balón Segundo tiempo Ay, en total Ya igual El modo exhibición No es nada Para mí O bueno El de la demo Sí lo fue Después me di cuenta Que le había puesto Un nivel de dificultad Más alto De que jugué Toda la vida En FIFA Ay, no me dejaron Pegarle Y bueno Y cuando me di cuenta De eso Bueno Cuando me noté Esto Me puse El nivel de dificultad Correcto Y un poco mejor Me fue Ay, ay, ay O sea Estoy jugando bien Pero no se me está dando La oportunidad De filtrar un balón Filtrar en el sentido De No se me escapa Un balón Muy bien Muy bien Román Desde ahí El arquero La tuvo Voy a espejar Quería hacer un golazo Ahí está La repetición Instantánea El corner El cabezazo Que no va A la nada Ahí está Ahí está el tercero Golazo 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 Pero se lo vio en la Gigliotti Se lo vio en la Gigliotti Pero fue un golazo Fue un golazo Golazo Sería una Gigliotti Pero igual de ahí Ya es un golazo Igual lo quise habilitar Eso está mal Pero bueno Ehh Suena muy así Este año Y este año Y sube No ha sido un ejemplo De elegancia Pero amigo mío Martínez No 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 Bueno Venga Venga Ahí va, ahí va No, no salió Carbonero Ahí va Está jodido hermano, te quedaste sin pase Ah, zafaste, pero con que Dios es grande Bueno Martínez se apuró y la cabeza como si fuera, no sé, un centro A ver Quiero ver si puedo hacer algún cambio en particular Vemos que los nombres de los jugadores al menos Están muy bien Pablo Ledesma va a salir Por Cangele ¿Qué más? Riquelme No hay jugador, pasaron por Riquel Y vamos a poner a Blandi por Gigliotti Creo que ahí está Y vamos a entrar a Herbes por Gago Últimos 15 minutos del primer partido oficial En mi canal de FIFA 14 Oh, una buena Si aprieto dentro se puede pasar lo del cambio Era hora Ahí va, ahí va Ay, ay, ay Mirá vos No, metiendo onda No, metiendo onda Ahí va Esa La estamos mandando onda Como se pueda Martínez con el centro Voy a las manos del arquero Yo pensé que antes lo jugaba por los torneos Nada más el FIFA No es la locura online FIFA Si, comprobado Con el botón de pase O con alguno de esos Puedo pasar la escena Que pasaron antes del lateral O del cambio No es el lateral Me va por el descuento Orión Llega, llega, llega Ahí tiene el gol No Pega en el palo La pelota Y se salvó del descuento Del descuento Boca Salvo de que River descuente Se me puso bravo River Odeón Que me pone que hacer así Tres minutitos Me parece a mí O no está más Cosos O tienen un colega ahí Dándole el tiempo Que ¿Tiene el descuento? No, señor No, ahora hay alguien más Y se terminó el partido Este fue el primer partido En mi canal De FIFA 14 La temporada 14 De FIFA 2014 De FIFA Y fue victoria con Boca A River Tres a cero Buenas noches Con Sol Dijo Manolo Lama Gente Muchas gracias Soy Maxi Flaco Gamer Y esta fue Acá sigo la de Este fue El FIFA 14 El primer partido Me parece Porque viene la Ola de temporadas Online Nos vemos Nos vemos Nos vemos Los Vamos Nos vemos Gracias por ver el video.